Vamos a seguir con el Tito Berni y yo quiero ponerte un vídeo que hay sacado en Oque Diario que dice que así presumía la trama del Tito Berni de controlar a senadores del PSOE. ¿Qué queréis que digan? Vamos a ponerlo y a continuación lo vemos. No, me adelantan la comisión del Senado para el martes, por eso voy a viajar mañana y le he dicho a tu querida Mimarroca que prepare las preguntas, ¿vale? ¿Tú quieres que se diga algo específico en el Senado? No, que la quesería recupere el precio de la ley otra vez antes de la pandemia, que están subiendo los cereales. Sí, pero vamos a ver, que está perfecto lo que me están diciendo, pero políticamente está perfecto, pero céntrenme en la pregunta, porque si no, un senador no puede pegarse cinco minutos hablando de lo mismo, ¿vale? Bueno, la pregunta, pues yo qué sé, puede recuperar un poco... ¿Cómo ajusta el mercado? ¿Cómo lo ajusta? ¿Cómo lo ajusta? Cuando es que esto es como el petróleo, cuando sube el precio del petróleo, sube el precio de todos los productos. Volvemos a lo mismo de siempre y yo lo siento, pero yo tengo que acabar el expediente este. Se lo digo a mí mismo como te lo digo a ti. ¿Qué es lo que quieren que los senadores defiendan en la sesión del miércoles? Por un lado, una ayuda para compensar el coste tan alto. La compensación del sobrecoste del... Exactamente. Del sobrecoste del... ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto? Un par de millones de euros. Pero dime un par de millones, dos, tres, cuatro, seis, diez, ¿cuánto? ¿Y de cuánto, a ver si te dan dos? Mira, al camino dio dos millones, repartió dos millones para todos los ganaderos y más o menos ahí para compensarla. Teresa, yo creo que en este caso es brutal este documento que hay sacado en el coedirio, donde directamente es a la carta. O sea, ¿cuánto queréis que saquemos al conjunto de los ciudadanos por medio de este partido corrupto como es el Partido Socialista? ¿Queréis diez millones? Pues diez millones. Sí. Y además, yo cuando he escuchado al video decía... De hecho, las personas que forman parte de esas instituciones son tan incapaces que no saben ni siquiera formular una pregunta, ¿no? O sea, para que veas por quiénes estamos dirigidos, que ni siquiera sabían pedir qué era lo que querían pedir. Formular la pregunta que querían que supuestamente se debatiese en el Senado. Es tremendo, ¿no? Porque si finalmente esto, una vez que termine la instrucción, se corrobora que ha habido una influencia por parte de estos empresarios a los políticos y mediante esas influencias se cobraba una serie de comisiones y una vez que termina la instrucción, que, ojo, yo tengo ciertas dudas y sobre todo porque tenemos que tener en cuenta de por quién está controlada la Fiscalía, ¿no? Eso lo decía el propio Pedro Sánchez, que la Fiscalía dependía, supuestamente, de Pedro Sánchez, del propio Gobierno. A mí me parece muy curioso que la Fiscalía Anticorrupción no quisiera, en este caso el fiscal Anticorrupción, no quisiera o no pidiese la entrada en prisión para Tito Berni, ¿no? Habiendo en ese momento, pues, un posible riesgo de fuga y, por ejemplo, si decretase o si pidiese, perdona, la prisión provisional para el Guardia Civil implicado en la trama. El hecho de que no lo haya pedido para Tito Berni a mí me da la impresión, y así me lo dicen fuentes judiciales, que van a intentar desde la Fiscalía poner ciertas trabas para que la investigación siga adelante. Si finalmente esto llega a terminar la instrucción y estos imputados llegan a ser procesados y a ser juzgados por esta trama de corrupción, a mí me gustaría que pasara algo diferente de lo que está pasando en el caso de los herederos de Andalucía, que después de más de diez años, ahora parece que existe una cierta impunidad siempre cuando los delincuentes son los socialistas.